Con la profundidad, viene, 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 viene Gallardo, viene Gallardo, ahí la tiene, ¡gol! ¡Gol! Por eso un golazo, lo de Pizarro, primer balón que toca a Pizarro, le gana la espalda saldíaca, por cierto, ¡gol! ¡Gol! ... de rematar es buenísimo, el centro con toda la ventaja por parte de Dorla Pabón, sí, por supuesto, hay una complicidad en la marca, pero lo que hace el argentino es...